Después de haber transcurrido las fiestas judías de Roshanay, Yom Kippur, Simchat Torah, hoy estamos ya a dos semanas, esta tarde, miércoles 3 de Heshvan, 5760, ¿cuánto de octubre? 13 de octubre del 99. Pasamos Roshanay, pasamos Kippur, nos identificamos con la circunstancia de la fiesta, le pedimos a Shem vida, salud, parnazatová, todas las cosas buenas que uno quiere pedir. Repedimos a Shem, que Dios elimine cualquier tipo de decretos malos, cualquier sentencia negativa. Después de haber pasado las fiestas, surge una inquietud, no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí sí me ha pasado varios años, y este año también, y con más agudeza. Dice, bueno, ciérreme la puerta de mi mejilla de la oficina, por favor. Dicimos, bueno, ok, ya pasó Roshanay, pasó Kippur. ¿Cómo habré salido yo de Yom Kippur? ¿Tengo alguna señal, alguna garantía? ¿Si mi juicio salió bien o no salió bien? Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta es, si es que en Yom Kippur salí bien, qué bueno. Pero si es que no salí bien, lo aleno. Hay muchas personas que pasan un Kippur y el otro Kippur, ya no llegan. Si es que no salí bien, ¿tengo algo que hacer? ¿Puedo hacer algo? ¿O ya es un decreto, ya está sellado, ya está sentenciado, y me tengo que resignar y aceptarlo? Bueno, esa es la inquietud más grande que surge después de las fiestas. Hace dos años a mí me pasó una experiencia personal muy triste. Después de Kippur, dos semanas después de Kippur, como en estas fechas, tuve un sueño que mis hijos estaban, le estaban rompiendo la ropa a mis hijos. Y me traumé. Es normal, es para traumarse. Dije, ¿qué quiere decir ese sueño? Dos semanas después de Kippur. Estaba muy preocupado, muy sugestionado. Ayuné, como es el lindo ayuno del sueño, pedí en Birkat Kohanim. Y dije, bueno, ya entendí el mensaje. El mensaje es que no pasé bien Kippur. ¿Qué hago? ¿Puedo hacer algo? Y me encontré con esta perasha. La perasha Noah era exactamente como ahora más son las fechas y casi exacta. Y tenía que preparar mi conferencia. Y estaba yo muy inquieto. Y dije, Dios ilumíname y dime, ¿qué debo de hacer? Si hay algo a lo que hacer, dime qué es y lo voy a hacer. Y llegué a la perasha de Noah. La perasha de Noah, la segunda perasha de la Biblia, habla de... la destrucción más grande que hubo en la historia. Vamos a decir, el fenómeno, si lo quieren ver, así el fenómeno natural desastroso, el desastre natural más grande de la historia, fue el diluvio. No hay ni temblores, ni huracanes, ni inundaciones que se puedan comparar a lo que fue el Mabul. Una inundación que duró un año, el mundo entero inundado, de agua hirviendo. No era agua natural. Eran aguas termales, con azufre. Que diluyeron, deshicieron 30 centímetros de la Tierra. Cambiaron toda la atmósfera, todo el sistema atmosférico, el oxígeno del mundo. Cambió y ya para siempre cambió. El desastre climatológico que provocó el diluvio es algo inigualable, incomparable. Vamos a decirlo en lenguaje religioso, vamos a decirlo así, en lenguaje de gente creyente. Si existe un concepto de justicia divina, severa, justicia severa, pues no hubo una manifestación de la mano de Dios de justicia como la que hubo en el diluvio. Ni en la destrucción del Betamigdash, ni el holocausto. Todas esas cosas son parciales, relativamente son pequeñas. Estamos hablando de un mundo entero, habitado, familias enteras, comunidades enteras, un mundo entero borrado del mapa. Es quizá más que una guerra nuclear, de las que pintan en las películas de lo que sucedería si había una guerra nuclear más. Porque en la guerra nuclear ya hay maneras como que de supervivencia. No quedó nada, nada, no quedó nada de vida, nada. Todo lo que había borrado, edificios, casas, comunidades, construcciones, centros comerciales, centros nocturnos, matrimonios, sinagogas, templos, todo se borró, borrado, cero. Un año entero el mundo ahogado en agua hirviendo. No hay, no hay algo igualable hablando en términos de justicia divina. Entonces, vamos a estudiar y a ver qué podemos aprender de eso, qué mensaje nos puede dejar a nosotros. Por supuesto, ustedes ya han escuchado y pueden leer y investigar las causas de por qué vino el diluvio. Uno de los temas más duros que he descubierto este año, yo lo sabía pero nunca lo vi con tanta agudeza, es el tema de Zeralevatalá, el desperdicio del semen. Que tomaban todo el tema este como un juego y aventaban el semen en cualquier parte. Así dice la Gemara. Dice el tema, con líquido caliente pecaron y con líquido caliente fueron juzgados. Este era el Talmud. Ayer estaba leyendo un libro porque me llegó una pregunta del extranjero de una persona que estuvo con una mujer casada al baleno y quiere hacer un ticún. ¿Y qué debe de hacer? Y no supe contestarle, le dije voy a investigar. Y justamente me llevó a la mano un libro de Benish Hai y de Yosef Haim de Bagdad. Se llama Sefer Atikunim. ¿Qué debe de hacer la persona para cada pecado que hizo? Entonces para ese pecado lo alenó, se me quedan 365 ayunos seguidos consecutivos. Ayunar de día y comer de noche. Unas otras cosas más, de nieve y de otros rezos y todo tipo de cosas, para cada vez que tuvo relación con una mujer casada. Lo alenó. Es un pecado muy grave. Y ahí, ya que estaba leyendo, empecé a ver otras cosas. Y ahí llegué al tema del diluvio, al tema de Derala Batala. Para cada vez que el hombre tiene polución fuera de su mujer. Necesita 84 ayunos seguidos también. Ok. Por el Derala Batala. Y ahí cuenta el Benish Hai. Dice que, ahí trae una carta que le mandó una persona que soñó, soñó, una persona normal, soñó que su alma, o su cuerpo, o su alma, estaba suspendida entre el cielo y la tierra. Estaba volando entre el cielo y la tierra. Ni arriba ni abajo. Y estaba sufriendo mucho. Una persona viva le mandó esa carta. Dijo, ¿qué quiere decir ese sueño? ¿Y qué tengo que hacer? Entonces le dijo así. Le dice, está escrito en la Kabbalah, que el cielo es macho y la tierra es hembra. La lluvia, cuando llueve, es la relación entre el cielo y la tierra. Y luego la tierra embaraza, engendra la germinación. Cuando sale el fruto, es la criatura, es el parto. Así es escrito en la Kabbalah. Esa es la relación que hay entre el cielo y la tierra. Cielo es macho, tierra es hembra. La lluvia es la relación. Por eso es tan, tan impresionante el momento que llueve, es cuando se comunican el cielo y la tierra. Y lo que produce la tierra durante el tiempo que le tarda en crecer, es como un embarazo y un parto. Dice así, cuando la persona desperdicia el semen y no lo deposita en su mujer, es como la lluvia que queda suspendida en el aire entre el cielo y la tierra. Sale del cielo, pero no llega a la tierra. Y tu alma, que está suspendida entre el cielo y la tierra, es señal de que tú tienes muchas gotas de semen suspendidas entre macho y hembra, que no han llegado a su destino que tenían que llegar. Y por ese pecado, necesitas hacerte Shuvai, y te la mandaron del cielo pagadas de Shuvades. Y yo estoy pensando, después de leer esto, dije, si eso representa la lluvia y eso representa todo lo que dijimos, entonces, cuando hay lluvia que provoca inundación, en vez de provocar fertilización, ¿qué representa? Representa que los machos están inundando con su semen en vez de fertilizando. Están ahogando el mundo en corrupción sexual. Ese tiene que ser el despertar de la persona, de la gente cuando escucha que empieza la época de lluvias. Empezamos a decir, en el resto, desde Simhatora para aquí. Pero esa lluvia no viene para Berajá. Viene para lo contrario de Berajá. ¿Por qué? Porque también la lluvia que viene de macho a hembra, no está llegando en plan de Berajá, sino está llegando en plan de corrupción. Está provocando enfermedades, sidas, infidelidades, destruyendo matrimonios. Esa es la misma acción que hacen las personas la que está haciendo ahora el cielo con la tierra. En vez de mandar lluvia para fertilizar, la está mandando para inundar, para destruir, para tirar puentes, para dejar incomunicados ciudades enteras como infidelidades que dejan incomunicados matrimonios y destruyen. ¿Ok? Todo eso es el tema del diluvio, que no voy a ahondar mucho en esto porque es un tema que cada uno necesita investigar a fondo y sacar sus conclusiones. Pero yo quiero llegar a otro tema. Vamos a hablar ahora, a mí me gusta siempre buscar la parte positiva y la parte práctica. ¿Ok? Dentro de toda la furia de Dios o la justicia de Dios que se manifestó en el diluvio, hay un punto de luz. ¿Cuál es el punto de luz? Un punto de misericordia. De la jamín. ¿Qué es? Noaj. No hubo exterminio. Dios dejó una familia. Un hombre con su esposa y sus tres hijos, y no eras. Es todo nueve personas. Es todo lo que Dios permitió que se quede en la humanidad y lo sacó adelante a Noaj. y a partir de Noaj existimos. ¿Qué hizo Noaj? ¿Con qué mérito Noaj pudo sobrellevar una situación tan difícil como la del diluvio? ¿Cómo pudo salir adelante? Ustedes saben que cuando está escrito en atrás que cuando vienen juicios colectivos, como lo que es el diluvio o otro tipo de cosas, no distingue entre buenos y malos. Así está escrito. Cuando viene en masa, cuando desbaminan cosas particulares, cada uno es su paquete, pero cuando viene en masa, ya no distingue entre buenos y malos. Por eso los judíos tenían que poner en Egipto la sangre en la puerta, porque el ángel destructor que venía a matar a los primogénitos podía matar a los primogénitos judíos también. Porque hay una ley que cuando viene una epidemia en plan masivo, no distingue entre buenos y malos porque los buenos pagan por los malos, porque los buenos tienen complicidad en lo de los malos, porque quizá no hicieron lo suficiente que tenían que hacer para evitar la maldad de los malos. Entonces, en ese plan, es muy difícil entender cómo una persona cuando vino un desastre tan grave como el del diluvio, ¿pudo una persona salvarse? ¿Tenía méritos Noaj para salvarse? Aparentemente, no. Porque Noaj no se dedicó a hacer lo que hizo Abraham Abino. Si Noaj se hubiera dedicado a tratar de corregir a la gente, quizá la situación hubiera sido distinta. Noaj tenía responsabilidad de la corrupción de su generación. Entonces, ¿por qué se salvó? ¿Por qué se salvó Noaj? Encontré en el Talmud una cosa impresionante. El Talmud dice así. La Perashah última de Bereshit que leímos, el último versículo, dice, Noaj cayó en gracia en los ojos de Dios. Le cayó bien a Dios. Matzahem ben Hashem. Dice el Talmud en Maseje Tzanedrin algo impresionante. Le trae ahí el nombre de Rabi Shimon Bar Yochai, creo. Dice, le dijo Rabi Shimon Bar Yochai, también sobre Noaj fue decretada la gezerá de exterminio. También sobre Noaj. Cuando Dios decretó el exterminio del mundo, incluía Noaj. ¿Entonces por qué se salvó? Dice el Talmud, Ela Shematahem ben Hashem que le cayó en gracia a los ojos de Dios. Le cayó bien a Dios. ¿No dice? Esa es la pregunta interesante. ¿No dice? Le cayó bien a Dios. Aquí estamos viendo una cosa interesante, muy interesante. La persona puede pasar Kipur y quizá en Kipur tiene una sentencia negativa y hay una forma de salir adelante. ¿Cuál es? Caerle simpático a Dios y sales adelante. Un momento. Y esto se aplica también en las leyes humanas. En las leyes humanas puede venir un presidente entrar a la cárcel y agarrar a un condenado a un sentenciado a cinco cadenas perpetuas y si este güero afuera. ¿Por qué? Así. Me cayó simpático. Es una de las facultades que tiene únicamente el presidente. Únicamente el rey. Nadie más que él. primero lo juzgan sin caer justicia. Lo sentencian y después existe la ley de amnistía que la puede aplicar única y exclusivamente el presidente y sin dar explicaciones. ¿Y por qué este? Así me gustó. Me gustó su cara. Afuera de la cárcel. El rey del mundo, Dios, igual pasando Kipur, pues sí, a ver, este está sentenciado, ok, afuera, libre. ¿Por qué? ¿Así? ¿Porque me cayó bien? El Talmud lo dice. También Noaj estaba sentenciado a ser destruido en el diluvio. Ya estaba decretado en su expediente. No merecía salvarse porque no hizo lo suficiente para evitar la corrupción de su generación. En el juicio Noaj estaba sentenciado a ser destruido él y su familia. Entonces, ¿por qué se salvó? Porque le cayó en gracia a los ojos de Hashem. Eso es muy curioso. Entonces yo dije, si pasé Kipur y lo pasé mal, como aparentemente me lo mostraron en el sueño, tengo una solución. Buscar caerle en gracia a Dios. Si logro eso, con sentencia y con cárcel y con el juicio y con todo y con Kipur y con todo negativo con todo en contra, le caíste bien a Dios, libre. Voy a hacer lo que hizo Noaj. Voy a tratar de hacer lo que hizo Noaj. Y ahora empecé a buscar cómo hizo Noaj para dejarle en gracia a Dios. Y lo encontré en el Doar en la fuente máxima de la Kabbalah escrita por Abishimón Bar Yojai. Dice, de Noaj Matzah y Noaj encontró simpatía en los ojos de Dios. La palabra Noaj significa calma, tranquilidad. Noaj. Lo contrario de lo que hacemos cuando mandamos a los niños a la escuela. Lo contrario de lo que hacemos cuando recibimos a los niños de la escuela. Ya come, ya guarda tu mochila. Lo contrario de eso es Noaj. 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 Calmado. No hay tensión. No hay gritos. No hay nervios. No hay corajes. Contra nadie. Eso lo pueden escuchar ustedes en un cassette que está exhibido allá afuera. Lo dijimos el año pasado. El secreto trascendental de Noaj. Algo así creo lo que se llama. El que quiera escuchar lo que lo escuche porque ahí lo explicamos con amplitud. La fuerza que tiene. No hay algo que rechaza la simpatía de la persona ante Dios como los corajes, los enojos, los gritos, el tono alto, el volumen que uno habla. Y no hay algo que hace quedar simpático a la persona ante el Creador como Noaj. Una persona que es Noaj. Una persona calmada, fácil. Flexible. Esa es una receta. No voy a repetir esa charla pero sí recomiendo que quiera encontrar simpatía en los ojos de Hashem que escuche ese cassette. El secreto de Noaj. Y si no es suficiente ese cassette que escuchen otro que ya me hablaron de varios países del mundo para recomendarlo. La receta mágica del Rambán. Así se llama. ¿Ok? Noaj. Hoy me quiero detener en algo que no lo hemos abordado en otros años a partir de Noaj. ¿Ok? ¿Qué pasó con Noaj? Noaj le cayó simpático a Dios y decidió salvarlo. Hashem decidió salvarlo. ¿Cómo lo salvó? Le dijo Hashem haz una teba haz una arca y en este arca vas a recoger ahí a tu familia a tu esposa a tus hijos tus nueras y vas a poner de cada animal taor siete y los animales que no son taor dos parejas y vas a meter ahí alimentos el arca cuánto medía quién sabe cuánto medía el arca de Noaj ciento cincuenta metros de largo por veinticinco ciento cincuenta metros es más o menos como toda la calle de Marcela un poco más de largo veinticinco metros de ancho es tres veces la calle la acera de Marcela de ancho y quince metros de alto cinco pisos más o menos dos pisos son de tres metros en la planta abajo vas a poner toda la basura en la planta del medio van a estar todos los animales en la planta alta van a estar las personas alimentos la teba estaba tenía que ser hermética porque estaba rodeada de agua todo alrededor había agua arriba abajo por todas partes quince metros siete metros arriba de la montaña más alta llegó el agua hirviendo de la teba ¿cuánto tiempo duró el diluvio? un año un año encerrado Noaj dentro de un barco hermético como dice lleno de animales selváticos y feroces de todo tipo y no nada más eso la teba se revolcaba todo el tiempo se daba vuelta dice que le preguntó le preguntó ahí trae que le preguntó no me acuerdo quién Abraham vino que le preguntó a Shem el hijo de Noaj cuéntame cómo pasaron ese año en la teba y le dijo Shem el hijo de Noaj un sufrimiento muy grande tuvimos en la teba era condiciones invivibles no se podía vivir en la teba ¿por qué? dice cada animal tiene un horario para comer y cada animal tiene su especialidad que es lo que le gusta comer dice cada uno con sus gritos con sus rugidos y la Torah cuenta que un día se le atrasó Noaj en la comida del león y lo mordió lo dejó cojo la Ishar Ah Noaj dice no dormíamos de noche así dijo ni de noche ni de día hay animales que comen a las 3 de la mañana otras a las 2 de la mañana otras a las 4 y hay una que sacarle la leche a la vaca que es todo era un trabajo un trabajo de locos Rambán Nahmanides dice que es imposible de manera natural que una persona pueda sobrevivir un año en las condiciones que sobrevivió Noaj otra cosa más dice Rambán ¿cómo cabían en la Tebá todos los animales del mundo? si hubiera hecho una Tebá 10 veces más grande del tamaño especificado tampoco cabía y más cabía animales gigantescos eran más grandes que los de hoy ¿cómo puede ser que no cabían? dice Rambán a fuerzas es un milagro fue un milagro el hecho que ocupieron los animales dentro de la Tebá y el hecho de que Noaj pudo sobrevivir un año en esas condiciones climatológicas ¿cómo respiraban dentro del mar pudo respirar una persona que tenían oxígeno que tenían? todo fue milagro la pregunta es si Dios quiere salvar a Noaj para dejar porque Noaj le cayó en gracia a Dios y Dios quiere que de Noaj venga toda la humanidad ¿para qué lo tiene que hacer sufrir tanto? que haga y de todos modos está haciendo milagro Dios Dios que haga un milagro que diga abra cadabra o no sé que lo ponga Noaj en el aire en el espacio en alguna parte en la luna ¿ok? o hay una versión que dice que en Eres Israel no hubo diluvio que lo ponga en Eres Israel a Noaj y a sus hijos con los animales que quiere Dios dejar y Shalom a Israel ¿para qué tiene que sufrir tanto Noaj? ¿para qué tiene que sufrir tanto Noaj? dice aquí la tía estrella para merecer entonces ¿quién dice que para merecer se necesita sufrir? no ¿cómo? expiar puede ser una explicación pero encontramos otra explicación en el Ramban mismo Ramban Nachmanides dice ¿sabes por qué motivo Dios le hizo a Noaj que haga una tebasta 220 años en construirla y un año estar dentro de la tebá dice Ramban porque la única forma que tenía Noaj para poder frenar la justicia de Dios y que no le llegue la epidemia y no muera junto con todos la única forma es haciendo un mérito constante ¿cuál mérito? Gesed 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 quiere decir dedicarse a ayudar Gesed quiere decir ayudar escuchen bien a alguien que no sabe decir gracias los animales no hay relación social ahí no hay que quiero quedar bien que quedar bien Diario le daba de comer al león un día se atrasó y la mordió oigo así se agradece así se portas con el que te mantuvo vivo durante un año los animales no saben agradecer el animal sabe tiene hambre y muerde a estos hazle Gesed a esos que nunca van a saber decirte gracias y con eso demuestras que tu Gesed no es business porque el Gesed que hacemos nosotros generalmente es a cambio de algo a cambio de las placas a cambio de los aplausos a cambio de reconocimiento medallas o medallas físicas o medallas mentales sociales que la gente dice ya viste que buena ya viste como ayuda ya viste como hace esos business eso no es Gesed Gesed es dar por dar por dar sin recibir nada a cambio la única manera que podía no mantenerse vivo durante un año cuando había una furia una justicia divina tan fuerte como podía hacer que la justicia no le llegue dando dando todo el tiempo destruyendo su ego yo no existo no hay privacidad no hay horarios no hay horarios a la una a la mañana si quería él convivir con su familia de repente quería sentarse a cenar ok de repente ay es que hay que darle de comer a este deja la cena a la mitad y va a atender no hay privacidad es dar y dar no existe el yo no existe el ego eso es lo único que lo mantuvo a Noaj vivo por un año si aquí estamos aprendiendo escuchen bien cómo funciona esto cuando una persona tiene una sentencia negativa como la que tenía Noaj que tenía decretada la muerte como dice el Talmud igual que toda la generación primero que todo tiene que caerle en gracia a Dios de Noaj Mataj en Benesha pero ya que le cayó en gracia a Dios ahora Dios le tiene que dar la estrategia y el arma para poder frenar la justicia no es suficiente ya le cayó en gracia ok le cayó en gracia eso hace que Dios le permita tener armas para poder defenderse ¿qué arma le dio Dios para defenderse? Geser ayuda al prójimo y esto está escrito en el Zohar Akadosh Fuente de la Kabbalah dice cuando una persona tiene una sentencia negativa lo ha leno decretada si Dios la quiere a esta persona así dice el Zohar si Dios la quiere y si a esta persona le cae bien en los ojos comer sin decirlo y los huevos ¿quién los fríe? la dueña de casa no la muchacha hay cocinera ella misma va a ser la señora Rachel Levinson una vez le preguntó cuando entra una persona cualquiera entra y toca judío quiero estar aquí hay lugar dice toma la llave ve a la cámara número 4 ok deja tus maletas y baja a la cocina a comer algo ¿quién eres? ¿de dónde vienes? nada no hay preguntas no hay mesa de Shabbat menos de 40 personas y cuando ve el viernes que tiene pocas visitas para este Shabbat el dueño de casa el señor Levinson yo lo conocí se va al aeropuerto a buscar los vuelos que llegan de Israel y le dice oye pues por favor ¿qué quieres tú? ¿tú eres de aduana? no, no, no yo soy un paisano quiero que vengas a mi casa por favor tus maletas a mi casa uno puede tener menos de 30 o 40 personas en la mesa de Shabbat pero lo más interesante usted dice es un señor rico él empezó a hacer gesed cuando tenía un departamento de dos recámaras dos ambientes en uno dormía él él es otro otra persona Levinson se llama dormía él en una recámara y la otra era para Orjín en la semana de su Sheva Berahot ya tuvo Orjín en la semana que se casó él declaró que él quiere que su casa sea una casa de Orjín en la semana de los siete Berahot en una de miel la Nicodíce Sheva Berahot ya tenía Orjín en su casa cuando tenía dos recámaras y no tenía dinero y llegó un orej no tenía lo que darle de comer se fue al mercado lo único que pudo comprar es un pescado para hacerle al orej así empezó su campaña de Ajnazat Orjín cuentan pero es verídico cosas verídicas aquí trae varias historias que un que un este una visita hubo un un joven que vino a juntar para casarse él ¿cuánto tiempo estuvo en la casa? siete años ¿está juntando para casarse? siete años siete años hotel siete estrellas dice que una vez él come con ellos él desayuna cena y come con ellos no hay mesa para los hijos todos comen juntos no hay familia no hay privacidad le preguntaron a uno de sus hijos ¿cuál es la privacidad que tienen tus papás? dice la única privacidad que tiene es su recámara matrimonial dice para nosotros nos despertaban hasta las tres de la mañana ellos domían en literas los hijos nos despertaban a las tres de la mañana para que despejen las literas porque cayeron tres, cuatro huéspedes y no hay lugar que se acomoden todas en una sola cama y que dejen y que dejen espacio para resurgir una vez estaba sentado uno de los uno de los que llegó a juntar eran de todo tipo de cefadidmas que nos di mis don con quien pasa con quien pasa disfrazado quien sea adelante no hay no hay quien no le preguntaron a unos hijos oye no hay gente a veces que viene con malas intenciones y se hay de todo pero mi papá nunca dijo no a nadie y nunca ha salido perjudicado dice que estaban sentados una vez en una mesa desayunando y un señor le preguntó a él si saber que era el dueño pero no se distingue no se demuestra le dijo oiga ¿cuánto tiempo puede estar uno aquí? así le preguntaron no, no, no vive el señor que lleva 120 años ¿cuánto tiempo puede estar uno aquí? le dice no sé yo tengo aquí 20 años y nadie me dijo el otro aquí de un telés y nadie me quitó dice nadie me dijo que me vaya así le contestó el periódico dice a mí nadie me dijo nada le preguntaron a uno le preguntaron a uno de sus yo conocí esa casa le preguntaron a uno de sus hijos trece hijos le dijeron oye todo ese balagán que había en la casa no hacía que ustedes no puedan tener relación con sus padres no puedan comunicación y todo dice sinceramente créemelo que no dice ¿por qué? dice mi mamá era una mujer tan disciplinada tan disciplinada que aunque no lo creas ella preparaba desayuno comida y cena ella misma no hace para cocinar nadie más que ella y cada vez que llegaba uno de nosotros de la escuela ¿qué tal? ¿cómo te fue? ¿qué trabajo hiciste? le dedicaba uno o dos minutos como si fuera que no hay nadie en el mundo más que él dice y para que sepan aunque no lo crean mi papá y mi mamá toda su vida hicieron siesta de dos horas en el día dormían dos horas en el día eran muy disciplinados horario de desayuno horario de comida y todo el día la cocina abierta por si alguien llegó tarde se hace su bordo frito ahí tiene todo microondas una mañana cuenta que la mamá perdón antes de que se vaya al western que se retire ya se va de viaje se regresa a su casa a su lunch es obligación baña no se vaya a ir a algún oreag sin llevar su chumus y a veces la mamá no alcanza a hacerlo lo hacen los hijos ya no se puede ir a un oreag de la casa sin llevarse su lunch una vez la mamá a las ocho de la mañana tenía una operación delicada la señora cosas de mujeres o algo así delicada y un oreag se iba a ir a las cuatro de la mañana se levantó la mamá a las cuatro de la mañana para prepararle su lunch y entregarse le dijeron mamá pero tú te vas a operar al ratito sé que culpa tiene el oreag que yo me voy a ir a operar personalmente eso existe hoy en día no es leyenda existe el que quiera viajar cualquiera de ustedes algún día a Londres y llegue con su familia lo dejan no hay no te preguntan no te hacen preguntas para qué vienes vienes para pasear para lo que quieras aquí está abierto las 24 horas del día y le preguntaron a uno de sus hijos aquí está la foto de uno de sus hijos dijeron ¿cómo le haces cómo le haces este dice no sentían ustedes así feo tanta gente en la casa dice al contrario dice nunca teníamos miedo dice a veces hay miedo hay bohí más altos robos en mi casa nunca podía entrar un ratero una carta tan concurrida ¿quién se le va a ocurrir entrar a robar ahí? dice mi papá el señor los viernes a la noche se levanta a la una de la mañana y estudia a todas de la una de la mañana hasta las siete todos los viernes a la noche es su costumbre cuando su hija mayor cumplió 16 años 16 años y medio le ofrecieron un muchacho de la Shiba de Ponevich de Israel para su hija le mandó a preguntar a Rav Shah hace todo como hace 20 años 25 años más le mandó a preguntar a Rav Shah que si es bueno el muchacho y si es de edad para casarla le dijo no puedo contestar si no conozco a la muchacha al otro día le puse a la hija en el avión a Israel para que Rav Shah conozca a su hija se la llevaron a Rav Shah Rav Shah tiene ahora más de 100 años que vive a 130 años al platico con ella 10 minutos dijo tu hija está preparada para casarse y el muchacho es muy bueno hoy en día esta hija está casando a su hijo ya el papá vive todavía que vive a 130 años tiene 70 años la pareja dice que ahora la mamá ya como está un poco mayor ya a veces no puede cargar tanto las bolsas del mercado entonces ya le pide alguien que le ayude pero cocinar sigue cocinando ella eso es hay que terminar eso es Hesed eso es como dice acá Abraham Avinus en London y todo esto lo cuento porque cuando estamos hablando nosotros uno dice ah es que no tuvieron hijos 13 hijos criaron en esas condiciones y nunca les faltó ahora 13 hijos ya están casados todos ahora y nunca les faltó a nadie nada nada eso es ese es el Hesed que mantiene al mundo entero ese es Abraham Avinu ese era Abraham Avinu la casa de Abraham Avinu ¿sabe dónde estaba? en el aeropuerto no existía el aeropuerto ¿no? pero Abraham Avinu puso su casa en un lugar muy circulable y puso cuatro puertas para que entren de todas partes que no se molesten en dar la vuelta ese es el pueblo de Israel y eso es el que quiere adoptar yo sé que es muy difícil hacer lo que hay lo que dice este hombre pero de repente a veces uno tiene oportunidad acá ya dice no, ni privacidad ni esto ni el otro aquí está el secreto de la protección de la persona para salir adelante de su familia voy a terminar con una historia última porque ya me están haciendo señales que es tarde la esposa de Jafet Jaim ella se dedicaba a juntar dinero desde acá juntar dinero para pobres cuando juntaba juntaba en las levayotes en los entierros se acostumbra mucho a juntar a darse de acá en el Bet a Jaim ¿por qué? porque dice y así tiene fuerza de salvar de la muerte es un momento adecuado para darse de acá y ella recolectaba siempre que había una levayá una mitvá ella iba y juntaba una vez sucedió un accidente a Jafet Jaim un hijo joven le falleció de 18 años algo así y en el entierro la mamá del fallecido estaba juntándose de acá para los pobres y le dijo oye si quieres le dijo una señora si quieres yo me encargo tú ahorita estás en una situación no es quizá no puedes quizá esto encárgale a alguien dice ¿qué culpa tienen los pobres que falleció mi hijo? ¿por qué van a recibir? si yo es mi mi no me la quiero perder eso ya es un nivel muy alto de Jafet que totalmente totalmente no existe el yo no existe el ego existe nada más pensar en el otro ¿qué culpa tiene el otro? que como dijo la señora me voy a ir a esperar ¿qué culpa tiene el Oreda? que yo no voy a parar yo tengo que preparar su lunch para que se vaya el viaje para que se lleve y antes dice antes cuando eran más difícil los viajes la gente los que venían a quedarse se quedaron por ejemplo antes de Pesaj hubo sedarín de Pesaj de 70 personas en la casa pero ahora es más fácil vienen antes de Pesaj se van vísperas de Pesaj a su casa a Israel vuelven y después acabando Pesaj regresan otra vez para seguir juntando toda pura gente la mayoría son gente que viene ellos hicieron la cuenta que cada cada Shalía que viene a juntarse de acá a Londres ellos le dan mil dólares en el hospedaje que le dan el hotel y el servicio aunque no le den dinero dinero le ayudan y aparte la comodidad y la sonrisa que le dan a cada uno y la la comodidad es algo yo me acuerdo yo no podía creerlo cuando estuve ahí tenía yo 14 años el desayuno que yo desayuné ahí en mi vida lo desayuné en el mejor en la misma mejor que he visto aquí en México no vi la mesa que pusieron en ese desayuno y así todas las mañanas y al mediodía cuando llegó la hora la comida era medio pollo por persona así la pata medio pollo así en el plato no, no, no es que cada uno de los chavos nunca en mi vida comí tanto pollo y qué obligación tiene el que deber tiene nada ni una obligación solamente ser Abraham abino cada persona tiene que buscar la manera la manera y el que quiere el que busca Hashem lo va a ayudar a que encuentre pero aquel que rechaza después aunque quiera a veces se le hace difícil encontrar oportunidades hay, hay Baruj Hashem hay oportunidades de hacer gesa el que quiere que se acerque aquí con la tía estrella que se acerque con la tía Alicia con todos no digo nombres porque hay gente que trabaja por debajo de la mesa hay gente más hay el que quiere ayudar que se acerque con la gente que está dedicada a esto y van a ver las oportunidades increíbles que hay con la tía Ruth y acaba de entrar ok también tiene oportunidades para ayudar a cazar novias para ayudar a huérfanos para ayudar a escuelas para ayudar a becas de niños que no tienen lo mínimo para vestirse para ir a la escuela estudiar para los útiles hay muchas oportunidades que una persona pueda hacer mitzvot y ojalá que Hashem ayude que podamos siempre caerle en simpatía entre los ojos de Borán y lo del sueño que les conté cómo terminó el sueño de hace dos años a Baruj Hashem pero después de que descubrí este secreto de Noach que la persona puede encontrar simpatía en los ojos de Hashem y el otro secreto el del Gesed empecé a buscar bueno empecé a buscar en la Gemara sobre sueños dije quiero buscar sueños no tenía yo información me metí a la computadora y puse halón y puse esto y puse otro y encontré la Gemara dice el que sueña que rompen la ropa en sueño quiere decir que le rompieron su mal decreto pero después de haber descubierto todo esto lo encontré entonces ese era el proceso el proceso era encontrar esta conferencia poder transmitirla y después decir que justamente el Señor estaba diciendo que te lo rompieron que había un mal decreto y se rompió ok entonces todos nosotros vamos a tratar de caerle en gracia a Borolán de ayudar lo más que podamos al prójimo y que todos veamos únicamente cosas buenas amén el horario a las 6 de la tarde el próximo miércoles por favor para poder llegar a mi hija si es que no dije ni hija se me va a la hora